A nombre de mi hija y en lo mío, en lo personal, les agradezco a las autoridades, especialmente a lo que viene haciendo a la unidad, al equipo que tienen, felicidades por el equipo tan grande, recibí el apoyo, el rescate de mis niñas que las tenía su papá, a modo de que no les daba de comer, las tenía, vean en la situación que están, no las alimentaba y demás, un hombre irresponsable. Y gracias a ellos, a su intervención, hoy están con nosotros ya de regreso y que pido, por favor, que siempre estas unidades sean y estas personas con su eficacia y su ética profesional, siempre sigan adelante luchando por las mujeres que lo necesitan. Muchas gracias a todo el personal que está a cargo de todo esto. Gracias.